¡Luego el verano! ¿Y qué? ¿Vamos a algún lugar? ¿A dónde? ¿Vamos a descansar? ¿A la playa? Bien, yo le llamo a mis chicas. Entonces, yo le llamo a mis muchachos. Y no olvides traer tequila. When you feel lonely Relax, don't get upset Life is too short, yeah Usually if you waste your time Look out the window ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!